¿Tu madre? Ah, no, te voy a... Mira, qué bien. ¿Y cómo se llama tu novio? Ah, sí. Primera pregunta y aquí... Los dos, primeros... Arriba, moda, y abajo, actualidad. Muy bueno, a ver, tú que te pasas por las televisiones y demás, oye, Acane, 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 Acane. Acane. Para. Mira, un párritu. Mira, un párritu. Este pájaro está raro, ¿eh? Tienes todo muy inflado, ¿eh? Acá, 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 acá. A ver, ¿qué te voy a ver? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me ha picado! Me ha picado. Si, 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 si. ¡Gracias!